Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, para el video del día de hoy les traigo una super reseña de una base de maquillaje que la verdad es que no es tan conocida, ni es tan popular, ni aquí, ni Instagram, ni en ningún lado pero bueno, uno de los días que fui a comprar maquillaje la vi y dije ¿por qué no? vamos a probarla y les estoy hablando de la base Rimmel London 25 horas, la Lasting Finish ¿Funcionará? Bueno pues vamos a hacer la reseña de esta base de maquillaje de la marca Rimmel London que es la Lasting Finish 25 horas y algunas de las cosas que promete esta base es durar 25 horas así como lo escucharon y también promete que es de super alta cobertura otra de las cosas que promete esta base es que trae un suero para que la piel se te vea como más saludable y que se te vea como una glowy skin ¿no? otra de las cosas que también me pareció muy interesante de esta base es que tiene SPF 20 que es factor de protección solar y pues básicamente eso es lo que podemos destacar de esta base el tono que yo elegí fue el 200 soft beige que la verdad es que si me gustó el match que hizo con mi piel ahorita lo van a ver pues cuando la abre se ve de esta manera la verdad otra de las cosas que me gustó es que trae aplicador y con un pavo literal alcanza para todo el rostro que el truco y con un pavo literal el truco y con un puante y con un puante y Y pues bueno, como vieron, en este caso me la apliqué con brocha y la verdad es que no me encanta como me queda. Siento que me deja mucha textura y de hecho lo hice a propósito para que vieran como se nota como la textura. Y no sé, siento como que no se mezcla tan bien, de hecho ya traía prebase y siento que aún así con la prebase como que no se mezcla tan bien. Yo no sé, con otras bases no me sucede, ¿no? Entonces lo que hago, después de que me la puse con la brocha, me paso la esponja para como que quede más soft. Y una vez que me pasé la esponja, así es como queda. Si se dan cuenta, ya quedó como más fundida con la prebase y ya no se ve tanta textura en la parte de aquí ni de aquí. Lo único malo de pasar la esponja para quitar la textura es que también te quita cobertura. Entonces ahí tienes que elegir o una u otra y la verdad es que yo prefiero que me quite cobertura, pero que no se me vea esa textura tan horrible que se veía. Y otra de las cosas, cuando te pones esta base de maquillaje la sientes pesada. Bueno, por lo menos a mí me sucede eso, la siento muy pesada y creo que es por el suero que trae. Que se supone que se te ve una piel más jugosa, más brillante, más glowy. Pero como ustedes saben, pues yo soy de cutis mega graso, entonces no sé, esa sensación tan pesada no me gusta tanto. Y así es como se ve sin sellar. Si yo dejo sin sellar esta o cualquier base, la que sea, pues obviamente con mi cutis graso a las dos o tres horas ya traigo la cara toda grasienta, ¿no? Pero con esta base lo que me sucede es que a la hora, o sea, no pasan ni dos horas y ya traigo la cara toda grasienta. Entonces lo que hago es sellarla con polvo traslúcido. Y cuando recién compré esta base, que ya tiene bastante tiempo, la verdad es que la estaba sellando con el polvo traslúcido que tenía y aún así no me duraba. Me duraba como cuatro o cinco horas y tenía que llegar de la oficina a mi casa a quitarme la base porque sentía mi cara súper grasosa. Y algo que me ha funcionado muchísimo es este polvo de Bisú que me encantó. Es un polvo traslúcido súper finito y cuando la empecé a sellar con este polvo me encantó porque me lo sella súper bien, me matifica y la base me dura muchísimas horas. Entonces como que se funda en la base y el polvo traslúcido y me queda perfecta la piel. Ok, como pudieron ver solamente sellé la mitad de mi rostro y vean la diferencia. Aquí se ve súper soft, súper matificado y aquí se ve textura y se ve como grasosa y a pesar de que me la acabo de poner, porque es lo que les digo, se siente súper pesada la base a la hora de ponértela. Y pues bueno, voy a sellar el resto del rostro, voy a terminar mi maquillaje y regreso con ustedes para darles mis comentarios finales. Bueno, pues ya terminé mi maquillaje y así es como queda. Y la verdad, pensamientos finales acerca de la base de maquillaje. Si me preguntan si me la volvería a comprar, la verdad es que la respuesta definitiva sería no. A pesar de que, como les digo, esta base la utilizo para el diario, para ir a la oficina, no es que me encantó. La verdad, la siento muy pesada y como les comentaba, si no la sello con el polvo de Bisú, la verdad es que no me funciona de nada a diferencia de otras bases. Y también me deja demasiada textura en comparación de otras. Entonces, la verdad es que si tú tienes la piel tan grasa como la mía, la verdad es que no creo que te funcione. Sin embargo, para una chica de piel seca, creo que esta base va a ser una maravilla. Porque al tener el suero, se siente como muy jugosa, como muy glowy. Y yo creo que a una chica de piel seca sí le va a funcionar. A mí definitivamente no me funcionó para nada y no la recomiendo para una chica de piel grasa. Entonces, pues para mí, básicamente me la acabo y no la vuelvo a utilizar. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes ya han probado esta base de maquillaje. Qué tipo de piel son, si les ha funcionado, si no les ha funcionado. Quiero saber sus opiniones al respecto. Y si este video te aportó en algo, por favor apoya al canal suscribiéndote en el botón de ahí abajito. No cuesta nada y darías demasiado apoyo a este canal para que siga creciendo. Y recuerda, no hay pretextos para no tener un buen maquillaje.